Buenas tardes, un gusto estar aquí en el homenaje póstumo que se le hace al maestro sensei Jaime Fernández Kyochi X Dan, fundador del karate en Colombia. Para todos nosotros es orgullo marcial de estar acá acompañándonos en esta loable labor y que mejor que la mejor educación que nos dejó es seguir esas enseñanzas tan maravillosas como lo son las artes marciales.